Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, mi nombre es Cristian Patiño y en este video vamos a estar hablando sobre NFTs y Facebook, Cripto.com siendo hackeado por millones de dólares y vamos a hablar sobre como más personas alrededor del mundo están recibiendo sus cheques laborales a través de criptomonedas. Como puedes ver, vamos a hablar sobre cosas buenas y cosas malas del mundo de criptomonedas a través de estas noticias, así que quédate hasta el final para estar enterado en lo más reciente en el mundo de criptomonedas. Y si te gusta videos como este, no se te olvide de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que le hacemos un video. Los avatares de NFTs podrían llegar a Facebook y Instagram. En este primer artículo vamos a ver cómo los NFTs estamos viendo más relevante todos los días. Recuerdese cómo era cuando las personas empezaron a adoptar las criptomonedas, aunque aún estamos en ese proceso. Creo que menos del 3% de las personas alrededor del mundo usan criptomonedas y tienen una billetera abierta. Ahora imagínense qué porcentaje de las personas tienen un NFT, algo que es tan nuevo que solo ha estado por un par de años. Va a tomarse su tiempo para que se pueda adoptar entre las personas comunes y para poder utilizarlo de manera que en verdad tiene sentido las personas tenerlo. Porque en este momento, aunque es bacano ver noticias como estos que NFTs, que vamos a poder utilizar nuestros NFTs como perfiles a través de diferentes plataformas. Aunque yo honestamente pensé que eso ya se podría hacer porque veo que muchas personas los hacen. Pero vemos que lo están adoptando de diferentes maneras. Y aquí nos dices, ¿Tiene un avatar NFT? Es posible que pronto puedas mostrarlo con orgullo como tu foto de perfil en Facebook o Instagram. Eso es según el Financial Times que dice que la empresa matriz de ambas redes sociales Meta está trabajando en planes que permitirán a los usuarios crear y vender tokens no infugibles. Wow, eso sí es grande. O sea que no solo lo vamos a poder utilizarlos como los avatars, pero usted mismo va a poder crear el suyo para Facebook y Instagram. Aunque les recuerdo que Facebook es dueño de Instagram y WhatsApp y muchas otras compañías pequeñas que no conocemos muy bien. Y también les recuerdo que Mark Zuckerberg era el primero para en verdad hacer el cambio o para que públicamente, debe saber a las personas que la compañía que era Facebook, ahora conocido como Meta, se iba a enfocar más que todo en el metaverso de cosas. Entonces sacando algo donde usted pueda crear su propio NFT, tal vez comprarle cosas para agregarle, creo que es muy grande. Y vamos a hablar también como eso puede ser bueno para Facebook la compañía al final de este artículo. El periódico también informa que el gigante tecnológico se ha involucrado en discusiones sobre si construir un mercado donde se puedan comercializar NFT, algo que podría resultar calamitoso para OpenSea, el líder actual de la industria. Todo esto ocurre meses después de que Facebook anunciara que cambiará su nombre a Meta, lo que refleja el enfoque renovado de Mark Zuckerberg en el metaverso. El FT enfatizó que todos los planes que rodean a los NFTs son fluidos y están sujetos a cambio. Tanto Facebook como Instagram ha sido fuente de ingresos, generando miles de millones de dólares en publicidad. Wow, eso es mucha plata. Pero la llegada de nuevas redes sociales y la disminución de la popularidad de ambas plataformas están impulsando a Meta a buscar nuevas fuentes de ingresos. Con los volúmenes de negocios mensuales de OpenSea batiendo records, aunque solo estamos a mediados de enero, las NFTs podrían ser el siguiente paso lógico. Y aquí terminan diciendo que obviamente van a ver sus riesgos con todo eso. Y aquí abajo preguntas sobre la criptomoneda. Y antes de hablar por qué esto es grande para Facebook, aquí abajo nos habla sobre las criptomonedas que ellos ya habían planeado lanzar y cómo le ha ido con eso. Meta ha chocado contra pared tras pared mientras intenta lanzar su propia moneda digital. Diem se ha enfrentado a un firme rechazado por parte de los reguladores y esto, a su vez, ha tenido un efecto domino en los planes para lanzar la billetera digital Novi. Las pruebas de Novi ahora han comenzado en parte de los Estados Unidos y Guatemala y para un número limitado de usarios, la billetera también se ha estado integrando en el reembolso. Sin embargo, el proyecto ha tenido que depender de PaxDollar, una moneda estable emitida por Paxos, mientras intenta obtener la luz verde de las autoridades. Desarrollar aún más esta infraestructura podría resultar crucial si las NFTs se van a convertir en parte del ecosistema de Meta. Sabemos que para que ellos en verdad puedan lanzar el metaverso como ellos quieren, ellos se tienen que involucrar en NFTs. La creación de NFTs fue lo que hizo posible a que Facebook empiece a pensar sobre el metaverso y cómo ellos van a generar plata en el metaverso. Facebook es 100% una compañía que quiere profits. Mark Zuckerberg es uno de los más ricos del mundo. Él va a seguir tratando de llevar su compañía más allá y traerle más dinero a sus inversionistas para que Facebook siga creciendo. Ahora, con NFTs y con ello poder venderle a ustedes los NFTs para su avatar, me imagino que con el tiempo usted va a poder comprarle ropa a su avatar. Ropa que usted solo va a poder comprar en los marketplaces de Facebook. O ellos tal vez van a poder implementar algo donde usted puede traer avatares de otras, pero usted va a tener que pagar alguna comisión, alguna membresía. No sabemos cómo esto se va a desarrollar. Como hemos visto con Facebook, nada más que va a ser gratis para usted poder entrar y estar en el metaverso. Pero tal vez si usted quiere comprar cosas para su avatar, así van a ser maneras que ellos no van a poder sacar plata a nosotros. Y no solo eso, pero ellos van a seguir ganando plata de la manera que ellos saben cómo hacer lo mejor, que es la publicidad a compañías. Mientras que usted esté en el metaverso y mientras que ellos te sigan dando cosas que te van a hacer querer estar en el metaverso, como ellos hacen con Facebook. Compañías van a estar incentivados a pagarle a Facebook para poder publicar sus cosas, como lo hacen en este momento. Cosas así solo ayudan a que la tecnología como criptomonedas, blockchain, NFTs sigan avanzando. Y aunque siempre lo hacen para que nuestra forma de vida sea mucho más fácil, entienda que siempre va a haber alguien al otro lado ganando de todas las cosas que usted está disfrutando. Nada es gratis. Y un buen dicho es que si usted no sabe qué producto le están vendiendo, es porque usted es el producto. Piensen en eso. Hablemos sobre Crypto.com y la hackeada que afectó a 483 usuarios y fueron robados por 33 millones de dólares. Aunque la tecnología es muy buena. Recordemos que esas cosas son relativamente nuevas. Solo llevamos 10, 12 años. Piensen cuánto tiempo ellos han estado tratando de perfectar el sistema financiero. Los débitos, los créditos y hasta con eso aún tenemos fraudes hoy en día. Por eso toma mucho tiempo para que en verdad las regulaciones para cosas como criptomonedas avance. Porque ellos no van a crear algo donde ellos públicamente van a decir que ellos van a dominar o van a crear su propio stablecoin. Pero tampoco pueden dejar las cosas tan abiertas porque hay muchos y muchos hackeos. Y estamos viendo como países alrededor del mundo todos los días están haciendo cosas para reducir esos hackeos. Hay países que están baneando criptomonedas completamente para no tener problemas como estos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Crypto.com ha confirmado que 483 usuarios sufrieron retiros no autorizados de sus cuentas después de un pirateo de billetera caliente esta semana. Se tomó un total de 4.836 centílion durante el incidente junto con 443.93 BTC y 66.200 dólares en otros activos. En términos de efectivo se robaron más de 33 millones en fondos. Lo que significa que el incidente fue mucho más grande de lo que se pensaba anteriormente. Crypto.com ha enfatizado que ningún cliente ha experimentado una pérdida de fondos. Y se evitaron la mayoría de los retiros no autorizados. En todos los demás casos los clientes fueron reembolsados en su totalidad. Ok, por lo menos les devolvieron la plata a ellos. El intercambio explicó que la vulnerabilidad surgió después de que se aprobaron las transacciones. Sin que el usario ingresara el control de autenticación de dos factores. Todos los retiros se suspendieron hasta que se pudo encontrar una solución. Se les dijo a los clientes que iniciaran sesión nuevamente. Y la compañía renovó y migró a una infraestructura de autenticación de dos factores completamente nueva. Esto es muy loco ver porque para mí a veces es frustrante tener que autenticar tanto las cuentas cada vez que vaya a entrar. Pero yo entiendo que eso es para nuestra seguridad. Y prefiero que hagan eso que no tengan seguridad y yo perdí mi fondo. Yo no he perdido criptomonedas en mucho tiempo. Si en términos de que me hackearon, de que me robaron. Es difícil que yo hagan eso si usted no pone sus cuentas a riesgo. Si no hace videos como este y muestra sus cosas. Pues obviamente hackeos pueden pasar. O compartiendo la red con otras personas. O sabemos que ya los hackeadores tienen maneras muy creativas para hacer sus cuentas. Entonces cuando vemos que hasta con varias autenticaciones de seguridad. Aún estamos a riesgo de perder nuestros ingresos. Eso todavía es el riesgo también para criptomonedas. Que muchas personas tienen que recordar. Es que en estos momentos, mientras que no hay mucha regulación en criptomonedas. Estamos a más riesgo de que nosotros podemos perder nuestros fondos. Yo creo que esa es una de las mayores razones de que muchas personas esperando. Para en verdad entrar al mundo de criptomonedas. Porque ellos no tienen cuenta de banco. Ellos tienen usted teniendo su plata en un banco. Y que ellos le pueden reembolsar a usted. Porque hay seguros para eso. Porque los gobiernos le dan seguros para eso. Pero con criptomonedas. Si ellos hackean un exchange 99.9% de las veces. Ellos no le van a reembolsar a usted nada. Eso es uno de los riesgos que ellos le dicen a usted. Que se tienen que tomar el momento de abrir una cuenta con ellos. Aún yo tengo mucha plata en criptomonedas. Y en diferentes exchanges. Yo tomo el riesgo. Pero uno siempre tiene que recordar de que riesgo si está ahí. Vamos a ver que cambio hicieron ellos. Para que eso no vuelva a ocurrir. Los usuarios ahora deben esperar 24 horas para completar su primer retiro. Después de agregar una nueva dirección en la lista blanca. Y las notificaciones ayudarán a alertar a los titulares de cuentas. Si agrega una dirección sin tu consentimiento. También se está introduciendo un programa mundial de protección de cuentas. Que protege los fondos de los usuarios. Si un tercero obtiene acceso no autorizado. Restaurando hasta 250 mil dólares en activos robados. En un comunicado. El CEO y cofundador de Crypto.com. Chris Marsaleck dijo. La seguridad de los fondos de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Y estamos mejorando continuamente nuestras medidas de seguridad y protección de defensa en profundidad. Si bien se nos recuerda la existencia de los malos actores que intentan cometer fraude. Este nuevo programa mundial de protección de cuentas. Junto con nuestra nueva infraestructura MFA. Brinda a nuestros usuarios una protección sin precedentes de sus fondos. Y con suerte tranquilidad. A este punto ellos en verdad no pueden decir mucho más. Porque que pueden hacer ellos cuando hay gente que hackean bancos. Que hackean cuentas privadas de los políticos más grandes alrededor del mundo. De los Estados Unidos. Si ellos tienen forma de seguridad. Ellos como se van a proteger con eso. Y en algo especialmente como Crypto. Donde personas todos los días se están dando cuenta de cosas nuevas que ellos pueden hacer. Y eso incluye hackeadores. Noticias como esta no es para que le de miedo del mundo de criptomonedas. Obviamente este canal no se trata de eso. De darle miedo. Se trata de usted antes meterle en cripto. En diferente tipo de inversiones. Acciones. Dividendos. Para que usted tenga un mejor futuro financiero. Pero siempre hay que recordar que hay un nivel de riesgo. Y si usted se recuerda eso. Usted siempre va a tratar de hacerlo más que pueda. Para que usted tenga seguridad en sus inversiones. Y eso es lo único que yo quiero para ustedes. La próxima cosa que vamos a hablar. Es sobre el alcalde de Nueva York. Recibiendo su primer cheque de pago criptográfico. Nosotros ya hemos visto como varios atletas en diferentes deportes. Han recibido sus pagos en criptomonedas. O lo han pedido. Hay ejecutivos en algunas compañías. Que ya están recibiendo sus pagos en criptomonedas. Pero para mí me parece muy grande. Que un político está empezando a recibir su dinero en criptomonedas. Porque eso también ya le da. Porque eso ya le da a otras personas. Que están entrando a una comunidad. Que está creciendo todos los días. Y algo importante en términos de que tiene una plataforma. No tradicional como muchas personas. Como artistas, actores, cantantes, atletas. Pero ya en un sentido donde tiene una plataforma política. Y una mucha más seria. El artículo nos dice. El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Recibe hoy su primer cheque de pago. Y ha confirmado que se convertirá automáticamente en Bitcoin y Ethereum. Ustedes no sé si le mandaron Bitcoin a una billetera. No parece que fue así. Pero es como que le dieron el pago físico. Porque más que yo ya tiene su sistema de pagos. Y se convirtió de una vez en Bitcoin y Ethereum. En noviembre, Eric Adams había prometido aceptar sus primeros tres cheques de pago en criptomonedas. Eclipsando el alcalde de Miami, Francis Suárez. Quien simplemente se había ofrecido a aceptar solo uno de sus pagos de salario en BTC. Todo esto se produce cuando ambos hombres compiten para construir las ciudades más amigables con las criptomonedas en Estados Unidos. Firmes en la creencia de que apoyar a la industria es clave para desbloquear la innovación, la riqueza y la prosperidad. Las reglas del departamento de trabajo significan que Adams no puede recibir su cheque de pago directamente en criptografía. Lo que significa que los fondos deben pasar primero por Coinbase. En un comunicado, el nuevo alcalde agregó. Nueva York es el centro del mundo y queremos que sea el centro de las criptomonedas y otras innovaciones financieras. Estar a la vanguardia de dicha innovación nos ayudará a crear empleos, mejorar nuestra economía y seguir siendo un imán para el talento de todo el mundo. Entonces, como ya habíamos pensado, a él no se le puede pagar directamente criptomonedas porque no es como la ciudad de Nueva York paga. Ella ya tiene su sistema, pero sí lo pone de una vez por Coinbase, donde ahí es donde va a recibir sus criptomonedas. Matt Fraser, el director de tecnología de Nueva York, de ser el principal medio por el cual cerramos la brecha digital y financiera, la tecnología continúa siendo el gran ecualizador. Este paso dado por el alcalde brinda un ejemplo destacado de cómo podemos empoderar a las personas a través de la tecnología con un conjunto más diverso de opciones para administrar sus finanzas. Hablemos de logística, según The New York Times, a Adam se le pagará alrededor de 260 mil dólares al año por su papel como alcalde. Recibirá un cheque de pago cada dos semanas con un pago bruto de 9.924. Y aquí terminan con la pregunta, ¿será que es un bautismo de fuego? Adam podía haber equivocado una bala con este primer cheque de pago. Suponiendo que la conversión a cripto tuvo lugar a medianoche, hora de Nueva York, el alcalde sin darse cuenta habría logrado comprar la dimensión. Los cheques de pago criptográficos siguen siendo un nicho relativamente, a pesar de los crecientes niveles de adopción en los últimos meses. A fines del año pasado, Coinbase presentó una nueva función que permite a los usuarios depositar sus cheques de pagos directamente en sus cuentas, lo que permite realizar comisiones en docenas de monedas sin cargos por transacción. La compañía también confirmó que planea facilitar que las empresas paguen a sus empleados utilizando activos digitales. Pero dado que Bitcoin puede perder fácilmente el 10% o más de su valor en un solo día, y la cantidad de comerciantes que lo acepta como método de pago sigue siendo extremadamente limitada, los cheques de pago criptográficos siguen siendo poco prácticos para la mayoría de los consumidores cotidianos, para las personas normales. Y este es el problema que todavía tenemos, como yo dije. El pago principal con criptomonedas, como vimos en el último artículo, es la seguridad. Es la seguridad de que el precio se va a sostener después de un tiempo, es la seguridad de que su criptomoneda sí va a mantenerse en su billetera, y no lo van a hackear, que sabemos que es muy fácil hacer eso. El riesgo de que usted no se lo va a mandar de una manera incorrecta cuando se esté tratando de retirar sus criptos, o que no vas a pagar fees, o que la plataforma no te deje retirar. Hay muchas cosas que puede pasar con su inversión de criptomonedas, y eso es lo que la gente aún en día tiene que tener en la mente. Y eso no va sin decir la volatilidad del precio, ¿verdad? Muchas personas entran cuando se está hablando de una criptomoneda mucho, cuando hay noticias de que algo pasó, de que Elon Musk habló de esa criptomoneda o la otra, y empieza a comprar en eso, y se olvidan de que es un mercado muy volátil. Sube y baja 10%, y cuando la persona ve algo caer por 10%, y ve que su inversión está cayendo y no subiendo, venden a una perdida, y por eso es que las personas no adoptan cosas así. Pero aún con todos esos riesgos, vemos como muchas personas alrededor del mundo están empezando a adoptar criptomonedas en diferentes maneras. El blockchain, NFTs, esta tecnología que nos está llevando al web 3.0, se está adoptando en todos lados. Ahora tenemos alcaldes que han estado recibiendo cheques de criptomonedas, y no es solo uno, hay varios alcaldes que ya están empezando a hacer eso, porque vemos que ellos quieren que su ciudad sea la más avanzada cuando se trata de criptomonedas. Con noticias así, países como El Salvador, que están metiendo casi toda su reserva en criptomonedas, o lo están haciendo y lo van a seguir haciendo para crear un Bitcoin City, ya no se ve tan loco. Y con el tiempo, creo que eso se va a normalizar más y más y más, y las criptomonedas sí siguen siendo parte de nuestro mundo. Déjeme saber que lo que usted opina sobre estos artículos, sobre lo que vimos hoy. No quería darle solo noticias buenas de criptomonedas, porque aún existe la realidad de que hay un gran riesgo en lo que nosotros hacemos en estas inversiones, pero se debe reconocer de que el avance de la tecnología y el avance de la adopción de estas cosas están progresando más y más y más. Si te gustan videos como este, no se te olvide darle like a nuestro video, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana para que te podamos notificar cuando lancemos el otro. También para que ayude a que nuestro video le llegue a más personas que tal vez quiera ver nuestro video y quiera soportar nuestro canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nosotros somos la inversión inteligente y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!